GADENA SER Startupeando Pues a ver que estamos preparando ahora mismo Rafa Bernardo, buenas tardes Buenas tardes, hoy os vamos a hablar de un proyecto orientado a jóvenes emprendedores europeos menores de 35 años para un programa de intercambio con Estados Unidos entre abril y octubre de este año está financiado por el Departamento de Estado de Estados Unidos, se llama Young Transatlantic Innovation Leaders Initiative o más fácil, sus siglas IPILI, la primera I es Y y ojo que el plazo de solicitud termina pasado mañana, Christopher Quaid es agregado cultural de la Embajada de Estados Unidos en España, animamos a todos los emprendedores a que soliciten esta beca antes del 2 de marzo, los seleccionados tendrán la oportunidad de trabajar con mentores, hacer contactos con otros emprendedores y empresarios y viajar a Estados Unidos allí compartirán lo aprendido con líderes gubernamentales y con otros participantes del programa y en Startupeando seguimos preparando vídeos con píldoras, recomendaciones consejos que nos dan los emprendedores que pasan por el programa para orientarse en el ecosistema de las estatus